¡Suscríbete al canal! Son actores involucrados y hoy vamos a profundizar entonces en cómo están preparando la aplicación de esta medida y para eso estamos en contacto con Leonardo Herú del SECOED de Canelones. Gracias por estos minutos con BTV Noticias. Buen mediodía. Buen mediodía, un gusto. Bueno, ¿qué papel concreto va a jugar el SECOED en la aplicación de esta normativa que restringe el derecho a reunión? Se lo pregunto para el caso de Canelones, extrapolable para el resto del país. El papel es el mismo que venimos asumiendo en el caso de la pandemia desde aquel 13 de marzo. La diferencia es que hoy tenemos un escenario bastante más complejo donde se ha acelerado la propagación del virus, ha aumentado la cantidad de casos positivos de COVID y por lo tanto se han tomado una serie de medidas, tanto del gobierno nacional como del gobierno departamental, que buscan justamente esto, frenar la propagación del virus. Nosotros ya venimos trabajando dentro del SECOED con tres equipos. Un equipo está destinado específicamente a hacer un seguimiento de los aspectos sanitarios, de salud. Está obviamente en el Ministerio de Salud Pública como autoridad competente, la Intendencia a través de distintas áreas. Están los prestadores públicos, ACE, los prestadores privados, la Universidad de la República. Y allí hacemos un seguimiento permanente de los casos, de las capacidades. Estamos fortaleciendo en estas horas las capacidades de hisopado, aportando en este caso de la Intendencia a ACE, vehículos para mejorar sus capacidades para hacer los test. Estamos con otro subgrupo atendiendo las consecuencias de esta pandemia en la población vulnerable. Esto es muy importante porque la pandemia tiene consecuencias económicas y sociales. Y hay que estar muy cerca y atender a la población no solamente en el aspecto sanitario, sino también en el aspecto económico y social. Y tenemos el equipo que se reunió hoy en la mañana, que es el de control, que está integrado obviamente por la Intendencia a través del cuerpo inspectivo, la Dirección de Tránsito, Transporte, la Policía, la Prefectura, el Ministerio de Transporte. Y allí estamos trabajando, de acuerdo a los alineamientos nacionales y departamentales, en tres grandes líneas. El control de las actividades en el espacio público, el control de actividades como casa de comida y otras que están reguladas, con horarios de funcionamiento, etc. Y el control en el transporte. Así que hay una muy buena coordinación. Y el otro aspecto que estamos trabajando y mucho es el de involucrar a la población en esto a través de los comités de emergencia municipal. Estamos trabajando con una fortaleza que tiene Canelones, que son 30 municipios, 30 comités de emergencia municipales. Y en este momento estamos priorizando aquellos municipios donde tenemos más casos de COVID positivo, donde hay espacios públicos que requieren mayor atención para evitar aglomeraciones. Estamos teniendo reuniones del SECOED, que participamos nosotros, junto con las autoridades locales y las organizaciones de vecinos. En Las Piedras hubo 60 personas en la reunión, siempre virtual, siempre a través de la plataforma ya conocida como Zoom. Anoche tuvimos reuniones en el municipio de Canelones, esta noche con actores locales de Ciudad de la Costa, y así seguiremos municipio a municipio, donde además de la articulación, que es un objetivo central, articular adecuadamente, con las distintas líneas de trabajo que les mencioné, buscar que, como parte fundamental de esta estrategia, involucrar a vecinas y vecinos de Canelones. Sin lugar a dudas, son muchísimas las aristas y las dimensiones que tiene el abordaje de este problema. Antes de pasar a otros y para terminar de entender bien cómo va a ser su participación vinculada al tema de aglomeraciones, teniendo en cuenta además que Canelones es un departamento costero al que mucha gente va a vacacionar, por ejemplo, en enero. Por ejemplo, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, declaró ayer que cuando esté frente a un caso que se entienda que pueda haber riesgo, la policía se va a apoyar en la fiscalía y también en el SECOED, por ejemplo, mandando fotos o videos respecto al lugar para determinar si hay que actuar o no. Y yo me generaba la pregunta, bueno, en el caso del SECOED que usted está coordinando, ¿cómo se aplicaría eso? ¿Y si cuenta con personal suficiente para que haya a toda hora alguien capaz de levantar el teléfono cuando lo llame la policía para chequear una situación? Nosotros tenemos todas las... Acá lo importante es un concepto que nosotros solemos repetir de que el Sistema Nacional de Emergencias somos todos y en este caso quienes tenemos responsabilidades de control en ese equipo que le mencioné recién, policía, prefectura, Ministerio de Transporte, Intendencia, Salud Pública, integramos un grupo, que es un grupo de WhatsApp, por el cual coordinamos absolutamente todo, además de las reuniones virtuales que hacemos como hoy de mañana, y cada uno dentro de sus competencias articulando con los apoyos de los demás. Voy a poner algunos ejemplos. La Intendencia puso a disposición un semáforo, que es una aplicación que permite saber el nivel de concurrencia en las playas. Con esa información, que es cargada diariamente por técnicos de gestión ambiental y fundamentalmente por los guardavidas, la prefectura toma esa información, ve dónde hay mayores problemas de concurrencia, donde ya puede haber un riesgo de que no se pueda mantener un distanciamiento saludable, esto el semáforo lo permite ver en color amarillo o en rojo, si realmente hay mucha gente, y la prefectura orienta su trabajo en esas playas. Pongo otro ejemplo, en el Parque de Canelones, además de la participación y la actuación del cuerpo infectivo de la Intendencia con la policía, cuando se ha detectado cierto riesgo de aglomeración, se dirige directamente y mediante un procedimiento se busca desestimular las aglomeraciones y hasta ahora no se han detectado problemas. El municipio además tomó otras medidas de control de ingresos de vehículos, etcétera, que van en la línea de disfrutar del espacio público cuidando esto de las burbujas y el distanciamiento. Pongo un tercer caso, el Parque de las Piedras, donde el municipio está trabajando mucho con nosotros en desestimular la aglomeración de personas, involucrando a gente de la cultura, gente vinculada al mundo del arte, de la cultura, para que transmitan estos conceptos con un formato distinto, que tenga más llegada a los jóvenes y a los vecinos que van al parque. Así que yo diría que tenemos buena articulación, cada uno de sus competencias, con un objetivo muy claro y con lineamientos muy claros del Gobierno Nacional y Departamental. La evaluación que hicimos hoy de mañana indica, por parte de la policía, de la prefectura e incluso de la dirección del cuerpo inspectivo de la Intendencia, es que en los últimos días ha mejorado notoriamente el acatamiento de los distintos sectores de nuestra sociedad a las medidas. Bien, para finalizar muy brevemente, le pido, en los datos globales que se publican todas las noches, no está desagregada la situación territorial. Y teniendo en cuenta las particularidades que usted mismo mencionaba recién de Canelones, ¿cuáles son los municipios, los territorios en los que hay que prestar más atención respecto a la expansión del virus? ¿Cuáles son los más complicados? Yo aclaro que en Canelones llegamos a un acuerdo de trabajo con el Ministerio de Salud Pública. Dos veces por semana nos informa al SECOED de los casos municipio por municipio y esa información personalmente se la envío a cada uno de los alcaldes. O sea que hoy tenemos información por municipio que se puede ajustar y afinar, pero sin duda es muy valiosa para tomar decisiones. Los casos principales están sobre todo ubicados en el área metropolitana, la cercanía con Montevideo, así que ahí es donde estamos trabajando, básicamente en Las Piedras, en Ciudad de la Costa, en Canelones, y es donde más estamos poniendo el énfasis en esto de trabajar a través y en conjunto con los comités de emergencia locales y las organizaciones sociales de cada municipio. Leonardo Deirú, gracias por estos minutos con BTV Noticias. Ha sido un gusto, hasta luego. Nosotros seguimos compartiendo más información. Se vienen las fiestas, comienzan a aplicarse las nuevas medidas respecto al...